En este sueño 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 Y si la gente Quiere saber un poco más ¿Cómo hay una web? Colectivo Chivalva ¿Colectivo? Facebook Colectivo Chivalva Facebook Sí, también El Blogspot No, Belarga Amba Dos Chivalva Sí, tenemos función ¿De dónde sos? Chileno Chile Ahí está Tenemos a Chile presente Mis manos también Muy bien Muchísimas gracias Alejandro Hay una función En el circo criollo El octubre El 15 de octubre En Chile La calle Chile 1500 Muy bien Entonces pasó Chivo Ahí del espectáculo Me encanta Nos vamos a hacer A ver uno Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Y así despedimos Con un fuerte aplauso Alejandro Muchísimas gracias Por haber venido Lo dejo ahí Despidiéndose con Nehuen Y vení, vení, vení Porque estoy acá Con Larita Así es ¿Terminamos esto? Acá le ponemos Los últimos toques De decoración Acá para las terminaciones Le ponemos una cinta al 10 Para cerrarlo Acá le cosimos Un botón arriba Un botón abajo Soguita Y simplemente Enroscamos Y queda cerrado Listo Esta me la llevo Me la llevo chicas Para el mate Y la cuerdita Ahí está Y la cuerdita Muy bien Entonces ahora Pedimos la placa De materiales A ver Para esta matera Necesitamos Cartón Tela o lona Bolsa plástica Pegamento universal Hilo, aguja Y cinta mochilera Muy bien Vieron como fue avanzando ¿No la flor? Ah sí Ya tengo todo Ya casi la termino En el último Como a los 6 Estás igual Lara Igual Mira divina Preciosa como a los 6 Y la que está igual De contenta Que como cuando vino El gódico Es flor Estoy contenta ¿Sabes por qué? Primero porque tengo compañía Y segundo porque odio Ponerle el dulce de leche A las tortas Le dije ¿Vos tenís más? Y digo Sí Le digo Qué suerte Por lo más difícil No cortar Cortar es el arte Pero cortar con este cuchillo Es fácil A ver ¿Cuándo tenés un cuchillo De este tamaño En tu casa Para cortar una torta? ¿Sabés lo que me hace a mí? ¿Sabés lo que me hace a mí? Me las corta mal O las corta con un hilo Me las corta así Entonces yo después Las relleno Y la rompes Y dicen que yo Las relleno mal Claro Es que ella no me la corta Igual con tanta problema Bueno Yo me tengo que lucir Sí No, no Aparte hay que lucirse Hay que dejar clara La diferencia del arte Y el talento Si te deja ser una gran cocinera Vos que queda ¿Entendés? Después no aparezco más Bueno, para ¿Esto es hasta el borde o no? No, no Porque le vamos Tal cual Muy bien ¿Sabes? Hasta el borde no Porque ponés la tapa Y apretás y se puede ir ¿No? Tal cual Pero espera Este dulce de leche Como es repostero Es más duro Muy bien Disculpen chicos Sabe 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 Qué tortero Yo les voy a contar Paspelero Una intimidad Cuando yo tengo que tener El dulce de leche repostero Le digo a Juani Que ese chico me ayuda a cocinar Le digo ¿No podemos poner un poquito del otro? No No ¿Qué es ese del otro? No Del dulce de leche común Juani, vení Que la gente te vea Vení Vení Que vean Que vean Así aunque lo vean No importa No está microfoniado nada Le damos un aplauso a Juani Ahí está Juani es el que La ayuda a Flor Pobre Que siempre lo nombramos Y nunca se vio Esta cucharita Viste cuando terminás de poner Un dulce de leche con la cucharita chiquitita Para la boca ¿Esto? No te preocupes Hacelo, hacé Lo hago siempre ¿Esto lo hacés? Sí Lo hago siempre No Es el momento Vamos a verlo Te pusiste nerviosa Miren Lo que vos decís en la televisión Podés ser víctima De lo que decís aquí Y tener cuidado Muy bien Seguimos Flor Vamos a preparar Un glacé Para cubrir esta torta El glacé es muy sencillo Señores y señores Es azúcar impalpable Con limón Jugo de limón Genera una reacción química Y se hace como una crema Que después cuando la ponen en la torta Se seca ¡Se lo conté yo! Gracias Nada Ahí Peque Viste que me decías Que no me llegaba bien con la cocina Muy bien Avísame Glacé te tiré Bien Bueno Vamos a preparar el glacé Mirá Le agregamos el jugo de limón Ya que sabés tanto ¿Qué? Se queda David Chao Flor Se queda David Que encima cocina Y nos canta Uy no Yo estoy en el horno No dale dale David Nos querés contarte Tu gira Sé que vas a tener una El 30 de septiembre El 30 de septiembre Vamos a estar en Avellaneda Acá nomás En Cerca Está bueno porque Toco Cerca Capital Porque giramos mucho Por el interior del país Y cuando toco Cerca Me gusta Vamos a estar en Avellaneda Es un evento especial Y vamos a estar con Con gente de Mundo Alas O sea con los chicos Mundo Alas Que para mí es un enorme placer Ya había tenido la suerte De estar en la presentación Del disco De Las cosas pasan por algo En la trajienda Y este panchito con nosotros Que es muy grande Y el 9 de octubre También en Córdoba Vamos a estar con Ale Y el 9 de octubre Vamos a estar en Guatimocine En Córdoba Muy bien Y después seguimos cantando El 15 de octubre En Curuzucuatia Y también voy a estar en Rosario El 30 de la noche Voy a estar invitado Y esto es un montón de lados Y nosotros no nos va a alcanzar El tiempo para pasar todos los lados Pero a lo largo del programa Te seguimos contando cortes chiquitos Y después nos canta David Bolson Y nos quedamos con el glase acá